Representantes, podríamos decir, de vecinales de Rosario, de Santa Fe, para hacer oír los reclamos una vez más, no es la primera vez, por el tema de inseguridad. En este caso voy a hablar con Ezequiel Louden, no sé si lo digo bien el apellido, Ezequiel Sí, de la Asociación Civil Familiares Víctimas de Inseguridad. Hola Ezequiel, buen día. Buen día María Herminia, buen día a toda la audiencia también. Bueno, cuéntenos por favor, porque ayer hubieron no solamente esta reunión, en donde supongo que cada representante contó un poco lo que nos es común a todos, porque la inseguridad nos atraviesa a todos. Bueno, después de esta reunión hubo algún tipo de movilización también, que quedaron en seguir avanzando, ¿nos puede contar? La gestión, digamos, viene desde hace aproximadamente un año, en la cual nosotros venimos participando en la Asociación de Familiares Víctimas de Inseguridad, distintas reuniones y manifestaciones con la gente de Santa Fe Ciudad, donde veníamos hace tiempo planteando una unidad, digamos, provincial, interprovincial, por toda la situación que estamos atravesando en la inseguridad. A fines del año pasado se logró poner en pie las redes vecinales acá en la ciudad de Rosario, por medio de vecinales Unidas por la Seguridad, y, bueno, logrando desde nuestro lugar como familiares y víctimas un bien, y que se genere ese lazo con las vecinales, tanto de Rosario, de Santa Fe Ciudad, como de Villa Gobernador Galvez, que participaron, y que obviamente está abierto a que se pueda ampliar a las distintas localidades vecinas y armar una red fuerte en toda la provincia, donde participen en primer lugar las vecinales, acompañadas con las distintas ONG, no solamente familiares y víctimas, sino con las distintas redes que tenemos en cada barrio. Después de esta reunión, en la cual, bueno, se revisaron un montón de cuestiones que son de funcionamiento de las vecinales, para qué están, por qué están, y cuál es su misión, también se acordó de manera conjunta, Rosario, Santa Fe, Villa Gobernador Galvez, sumarnos al proyecto de ley de derechos y garantía de las víctimas, que se va a estar impulsando la semana próxima, desde el Observatorio de Víctimas de la Provincia de Santa Fe, que está coordinado por el diputado Cachi Martínez, hay una audiencia pública, en la cual esta audiencia pública nos convoca a toda la ciudadanía, a las ONG, a las asociaciones civiles con personería jurídica, a que nos sentemos a debatir esta ley para acompañar al familiar y a la víctima, y poder, digamos, desde nuestros lugares, digamos, preocupación mayor, la inseguridad, poder legislar y poder acompañar al familiar y a la víctima, porque sabemos que en cada gestión que va asumiendo, se va siempre planteando lo mismo, la herencia, que le faltan recursos, que faltan personal. Entonces, bueno, toda esta unión que estamos teniendo va a llevar acompañado que la Provincia de Santa Fe este año saque la ley de derechos y garantía de las víctimas, voy adecuando la ley nacional y siendo ejemplo también la Provincia de Buenos Aires, que nos acompañan al Observatorio de Víctimas de Buenos Aires, la Encina de Justicia y las distintas organizaciones de familiares y víctimas. Esta ley, ¿qué sería? ¿Un resarcimiento económico para las víctimas? ¿O las familiares de víctimas? Esto es, más que nada, todo lo que es reparación del Estado, acompañamiento del Estado, todo lo que es representación legal. Ustedes sabrán que los delincuentes, los asesinos, los violadores, generalmente tienen abogados que están pagados por el Estado, que nosotros nos pagamos por los impuestos. Esta ley lo que hace es legislar para que el familiar y la víctima puedan tener un abogado creyente, podamos tener un defensor general de las víctimas, podamos tener el acompañamiento jurídico, legal, institucional, social, como corresponde, porque como sabemos hay un montón de centros de atención a las víctimas que funcionan, pero lamentablemente siempre hay quejas, hay pedidos de informe presentados, ahora viene auditoría también presentada, pedida para el gobernador de la provincia de Santa Fe, porque entendemos que hay un montón de fondos que se utilizan en seguridad y en atención a las víctimas, que no van destinados al familiar y la víctima de inseguridad, y tampoco para otros sectores, porque si no, no habría tantos cuestionamientos. Entonces por eso creemos que es más importante legislar, necesitamos la legislación para poder de manera legal controlar a estas instituciones y a quienes lo manejan. Esto, digamos, es algo que funciona a nivel nacional, la provincia de Buenos Aires se está readecuando en distintas provincias y lo estamos formalizando acá en Santa Fe con esta audiencia pública y por medio de esta unión que estamos haciendo con las vecinales de Santa Fe, Rosario y Villa de Dona Dona. ¿Hay pasos próximos de acción conjunta? Nosotros tenemos el día de hoy, viernes 26, a las 7 y media, una manifestación en la Plaza López, un reposado. ¿A qué hora, perdón? A las 7 y media de la tarde. Sí. A las 8 va a empezar toda la manifestación. Vamos a tener una murga y una cantante también, donde reclamamos la recuperación de los espacios públicos en la ciudad de Rosario. No puede ser que uno vaya a una plaza o a un parque y termine asesinado, porque los robos también están, pero la problemática mayor es la impunidad en la cual distintas bandas criminales van y amedrentan, terminando con la vida de un ser humano, destruyendo una familia. Nos ha pasado en el parque Urquiza, con distintas víctimas fatales. Nos pasó con Luciano Gómez, en Asignar. Creemos que es hora de recuperar los espacios públicos, que el Estado esté presente, las 24 horas, sea con videocámaras, sea con alarmas comunitarias, sea con la presencia policial. Ezequiel, yo estoy viendo que esto va dirigido, me parece que mayoritariamente al gobierno de la provincia. ¿A la intendencia no? Sí, bueno, lo que estamos hablando, la presencia del Estado, las videocámaras, el control, la recuperación del espacio público, bueno, en las reuniones que venimos teniendo, les planteamos siempre lo mismo. Joga y esjamón, la despeje de iluminaria. Cuanto mayor iluminación hay en un espacio público, menos probabilidad de que haya delitos. Porque cuando tenés más iluminación, la gente va, se queda, disfruta, y además siente la seguridad de que no es un lugar oscuro y que pueda haber delincuencia. Lo mismo con el control. Así es. A ver, vos necesitás que estén los agentes de la BUM, por ejemplo, que pedimos, por favor, que refuncionen. ¡Cámaras, respetamos vos! Que refuncionen, o si no, que directamente disuelvan la BUM, porque lamentablemente no tenemos una respuesta de este organismo para hacer el control correspondiente de los espacios públicos. sea de motos que están sin patente, que se utilizan para robar o que tengan pedido de captura. Y todo lo que pedimos es que sean de manera coordinada, operativos coordinados, nación, provincia y municipio. Pero acá no venimos a defender ninguna gestión ni a hacer mantilla partidaria ninguna gestión. Creemos que todos los poderes del Estado, todos los espacios políticos, se tienen que sentar en una mesa, junto con todos los actores sociales, y saltar este tema en serio, porque lamentablemente son vidas que se pierden. Usted está hace años también en esta problemática y lo sabe más que nosotros. Sí, claro. Lamentablemente, si no nos unimos... Claro, seguramente. Desde aquellas hubo una eclosión, cuando fueron las dos marchas de Rosario Sangra, después se fue diluyendo. Es como que se fue naturalizando esta situación. La última pregunta es, en el caso personal suyo, ¿usted sufrió algún tema de inseguridad? Yo el 21 de septiembre del 2017 fui herido de arma de fuego en la línea de Cochabamba, a Lenny Pellegrini, donde se me sustituyó el auto, la recaudación que tenía de un salón de fiesta donde yo estaba como encargado. Y, bueno, a partir de ese entonces, ya del producto de la balacera, yo sufro lesión en la pierna derecha, donde la arteria femoral derecha tiene una trombosis, tengo pérdida de sangre, bueno, además de músculo y nervioso. Y, bueno, ahí quedó al borde de la muerte, estoy internado un mes en el provincial, con transfusiones de sangre y todo. Y, bueno, a partir de ahí nos organizamos con un grupo de familiares, de víctimas, con vecinos, formamos una asociación civil, con personalidad jurídica, esas asociaciones civiles que no tienen fin de lucro, y que, bueno, por medio de nuestros estatutos no podemos tampoco pegarnos, digamos, a los partidarios. Entonces, es bueno que la ciudadanía pueda también organizarse, salir a la calle, pueda seguir a las instituciones que persiguen este fin, que es justamente visibilizar la inseguridad. Claro, claro. Para eso también armamos el documental de Rosario en la ciudad de las Estrellas Rojas, donde vamos visibilizando... Claro, porque, perdón, Ezequiel, quiero... Nuestro público, generalmente nuestros oyentes lo saben, pero por las dudas, Rosario tenía también una triste propunción de estrellas amarillas de los accidentes viales o los incidentes viales, ¿no? Y lo que ustedes impulsan es las Estrellas Rojas, que es las víctimas de la inseguridad. Exactamente. Nosotros hablamos con Vivian Perrones, con la gente de Buenos Aires, a nivel nacional con las distintas ONG de vialidad. Les comentamos esto de las estrellas porque nosotros entendemos que cuando uno llega a las fiestas, por ejemplo, siempre brinda para arriba, siempre mira para arriba para el cielo, entonces creemos que esta manera de hacer una pintada de fresas rocas es más importante por ahí que poner una placa en un lugar que después queda en el abandono. Sí, o se roba. No roban, no, que es tristeza. Y si no, que queda en un barrio en la periferia. Entonces, nosotros vamos a ir expandiendo por toda la ciudad. Esto se va a hacer un documental y después, bueno, pasa esto, exigirle al Estado políticas públicas en materia de seguridad, políticas públicas en contención, acompañamiento, y representación legal para el familiar y la víctima de inseguridad. Es decir, todas las personas que sufren rogos que no tengan la discriminación del Estado porque lamentablemente somos un sector que políticamente y ideológicamente para ciertos sectores somos fachos y en realidad tenemos que romper esa barrera. Tenemos que romper la barrera de que al familiar y a la víctima no lo sientan en una mesa de diálogo y discusión con el Estado para imponer políticas públicas, leyes, esta ley de garantías de las víctimas que estamos impulsando, la Asociación de Rosario, la Asociación de Santa Fe de Familiar y Víctima de Inseguridad viene a romper con toda esta barrera. Claro, claro. Para que todos intentamos que necesitamos políticas públicas, necesitamos legislar porque con un discurso vacío no vamos a ningún lado. Ezequiel, muchísimas gracias por tu tiempo. No, por favor, a ustedes por el espacio. Gracias, un cariño grande. Bueno, hemos conversado con Ezequiel Lowden de la Sociedad Civil Familiares Víctimas de la Inseguridad que se vienen reuniendo y hoy quiero recordar que hoy a las 19.30 en la Plaza López va a haber un encuentro amenizado de alguna manera por una cantante, una murga, pero una concentración para hacer visible este tema y que las plazas estén ocupadas por la gente que quiere disfrutar de esos espacios y no por los delincuentes que quieren usar a esa gente para robarle, violarla, matarla, etcétera, etcétera. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!